¿Qué es Raúl Guerra Garrido? Es un escritor al que si no conocéis os recomiendo encarecidamente porque sinceramente creo que es uno de los grandes narradores de nuestro tiempo. Es real el arranque de la historia, lo demás es inventado. El cuento se titula Confiesa Octavio. Veréis que este título tiene ciertas resonancias de un autor muy ligado a una parte muy cercana a esta tierra, que es Antonio Tabuki, con el famoso Sostiene Pereira. Veréis que hay una cierta cadencia en el relato de Sostiene Pereira, supongo que es un texto que conocéis. Bueno, dice así. Confiesa Octavio que Espinosa aterrizó en Santa Fe de todos los Ángeles a finales de agosto de 1982. Lo hizo en el curso de un viaje de tres semanas por Centroamérica, cuyo objeto tenía que ver con el empeño por llevar los tesoros de la lengua castellana hasta los rincones más remotos del continente. Aunque la realidad era más simple, confiesa Octavio. Pues así como un tigre en la castellana supondría un espectáculo insólito para cualquier madrileño, así un escritor, independientemente de su aspecto, habría de provocar asombro en gentes que vivían en el interior de la selva o en la falda de altas montañas. Tigre o escritor, en todo caso era su excepcionalidad lo que daba sentido a la presencia de Espinosa en aquellos lugares. Confiesa Octavio que era obvio que en Santa Fe de todos los Ángeles la fe había residido en su fundador, un jesuita capaz de levantar un pobre billorro y un semejante paraje, olvidado de Dios y del mundo. Los Ángeles, pocos o muchos, no parecían dispuestos a dejarse ver. Y aunque el ánimo de Espinosa era excelente en aquella época, confiesa Octavio que al descubrir la biblioteca, el entusiasmo del invitado flaqueó como si lo hubieran ordenado cruzar en Piragua al Atlántico Norte. Porque la biblioteca era un galpón construido con algún material imposible de identificar y sus techos eran enormes hojas de palma. Porque de las cuatro paredes, dos estaban acribilladas a balazos y las orientadas al oeste y al mediodía, resquebrajadas por los terremotos. Y porque había manchas rojas en el suelo, que un sexto sentido confirmó a Espinosa que eran de sangre. En efecto, la lectura no parecía el arte que más se hubiera cultivado allí dentro, confiesa Octavio. Confiesa Octavio, Cicerone de Espinosa a lo largo y ancho de Centroamérica, un muchacho avispado y atento, sumiso pero efectivo como una geisha, curdía en la Universidad de Managua un imposible doctorado sobre la literatura de ficción de Rafael Sánchez Zerlosio. Confiesa Octavio, que hizo tomar asiento a Espinosa ante una mesa sin duda concebida y rematada por una raza ya extinta de carpinteros. Milagrosamente, la mesa acertó a sujetar la jarra de limonada que Octavio confiesa haber robado de un hotel. El vaso de cristal, un lujo imponderable que viajaba con ellos desde su paso por Honduras. Y una cartera repujada en cuero con las iniciales de Espinosa, tarcidas junto al cierre, en la que guardaba los distintos discursos que el escritor había ido desgranando aquí y allá. Confiesa Octavio que Espinosa se enfrentaba a su tarea con afán deportivo y cierto fair play, aunque también movido por un innegable interés económico. Espinosa era entonces un magnífico escritor, pero singularmente pobre, confiesa Octavio. De modo que tras cultivar su tarea de forma satisfactoria durante las dos primeras semanas de gira, la tercera semana que tenían aquella visita a Santa Fe de todos los ángeles su colofón, se la había tomado a título de inventario. Desde esa perspectiva, confiesa Octavio que él había sido el perfecto confidente y el mejor guardaespaldas, pues con idéntico celo había aplaudido a Espinosa a rabiar en México de Eze, cuando disertó sabiamente sobre el sigo de oro español, que en lo más profundo de la intrincada selva salvadoreña, cuando días antes había cabalgado con más pena que gloria por la historia íntima de las novelas de caballerías. De modo que de forma tácita, sin necesidad de palabras, confiesa Octavio que había aceptado que aquella charla de Espinosa en Santa Fe de todos los ángeles fuera poco menos que un rápido buenas tardes antes de volar hacia Managua para embarcar en un avión hacia la añorada España. Confiesa Octavio que, sin embargo, poco podía Espinosa sospechar que aquel sería el día más importante, ya no de su excursión americana, sino de su vida como escritor. Y no por su discurso, que se obtuvo a lo pactado, sino por lo que luego vendría. Y es que, despachado su auditorio, que como más tarde Espinosa comprobaría estaba compuesto por las 213 almas de Santa Fe de todos los ángeles, incluidos ancianos, niños y enfermos, despachada con unos cuantos lugares comunes sobre la figura de Valle Inclán, recibida la correspondiente salva de aplausos con afectada gratitud, y dispuesto al fin a alargarse con viento fresco, Espinosa vio como Octavio, confiesa Octavio, tomaba la palabra inesperadamente para decir Y ahora, estimados vecinos, el maestro Espinosa les firmará gustosamente sus libros.